El Monasterio de Cuelgamuros El Monasterio de Cuelgamuros La guerra entre hermanos Humillación a los vencidos Para orgullo nacional En sus entrañas llevaban las almas Del bando republicano Para vergüenza Para vergüenza Para vergüenza Robaron las piedras de Abantos Y del valle de Cuelgamuros Hurtando a las praderas madrileñas A barrancas y campesinos Empleando a más de veinte mil hombres Bajo falacias de paz Matando a todo un país Todavía siete mesinos Para vergüenza Para vergüenza Para vergüenza Presos de toda España Hombres derrotados Nacidos en el bando equivocado Que cantaban 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 Parada de vergüenza De una sierra que grita libertad Parada de vergüenza De una tierra que grita libertad Parada de vergüenza Parada de vergüenza De una tierra que grita libertad Parada de vergüenza Parada de vergüenza